Luego de los sismos de los días 7 y 19 de septiembre pasado, la comunidad artística puso este año que concluye manos a la obra para ayudar a cientos de damnificados en los estados de México, Oaxaca, Morelos, Tabasco, Guerrero y Ciudad de México. El 2017 fue un año en donde no solo el pueblo mexicano se unió para levantar al país. A la labor se unieron creadores y artistas de diversas disciplinas, escritores, músicos, artistas plásticos y cantantes, quienes añadieron esfuerzos para salir adelante ante la fuerza de la naturaleza y demostrar que México sigue en pie. Mientras que instituciones como la UNAM, el INBA, la Casa Refugios y Tlaltepetl, la Universidad del Claustro de Sor Juana, Teatro La Capilla y colectivos independientes participaron ya sea instalando centros de acopio o bien donando sus taquillas a la situación de emergencia. Por su parte, los poetas Natalia Toledo, Mardoino Carballo y el artista juchiteco Demian Flores también se movilizaron y durante el cierre de la Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios de la Ciudad de México, llamaron a la sociedad partícipe en diferentes colectas que se efectuaron en su momento en diferentes puntos de la ciudad. La llamada Generación Milenials o Generación del Milenio pusieron en marcha también cinco iniciativas para donar tras el sismo. Se trata de jóvenes con mil ideas en la cabeza. Utilizaron su talento y creatividad para aportar ese granito de arena que tanto se necesita en el país tras el sismo del 19 de septiembre. De igual manera, diferentes festivales y talleres se han unido con el objetivo de difundir el espíritu de ayuda y esperanza que necesitan millones de mexicanos en todo el país. Y es por ello que se convocó a todos los artistas gráficos, sea cual sea su disciplina, fotografía, ilustración, animación, pintura, etcétera, a la creación de materiales que inspiren ánimo y resistencia a través de redes sociales utilizando el hashtag Cialesperanza. Con información de Manuel Bello, Notimex.